Así llegamos al final de este programa del día de hoy que como siempre fue un placer hacer para todos ustedes pero también un placer el venir aquí al Rosedal año tras año lo recorro y verdaderamente me va sorprendiendo cómo crece en cuanto a especies, cómo crece de proligidad cómo crece el sector de huerta que muy prontito dentro de dos, tres programas vamos a tener un especial de huerta junto a Josefina Cacharelli con todos ustedes porque vamos a estar hablando ese desarrollo de ese jardín que nos da frutos ese jardín que nos permite llevar los frutos a nuestro hogar y que hoy en día está sumamente incorporada desde el paisajismo la huerta al área del jardín así que vamos a hablar muchísimo de huerta, mucho de diseño pero eso para dentro de dos programas Bueno, momento ahora de agradecer la indumentaria que en el día de hoy me ha sido cedida por las diferencias de Juana las diferencias de Juana se encuentran en 11 de abril 575 en el día de hoy con un vestidito super paisano con volados, realmente muy lindo, tonos rosas, celeste algo ideal para venir al Rosedal y ideal para que usted use esta primavera-verano también los accesorios son de las diferencias de Juana un importante collar con los mismos tonos que el vestido y también unos aritos realmente muy lindos me peinó Selecta en el Bahía Blanca Plaza Shopping como siempre y me permito disfrutar de la vida al aire libre gracias a un buen estado de salud porque Gimnasio Línea Blue Gym allí en Patagonia me lo permite decirles a ustedes que encuentren en la página www.arquitectura-paisajista todo lo que usted necesita lo va a encontrar en la página ahí va a ver todas las notas si se perdió algún detalle como así también va a ver el direccionario de todos los profesionales que le pueden ayudar al armado de su jardín los dejo disfrutando un chiquitito así de música y de imágenes de este Rosedal y nos vemos dentro de 7 días para seguir disfrutando de la vida al aire libre y quiero decirles que en el día de hoy estoy muy feliz porque hoy también se casa mi hija así que espero que todas las bendiciones del cielo caigan sobre ella y que sea un matrimonio muy feliz y lo quiero compartir también con todos ustedes hasta dentro de 7 días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!